El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, leyó la noche de este miércoles un documento que redactó en momentos de tristeza, pero de firme decisión, en la que respalda el proceso que sigue contra su medio hermano, Julio César Godoy Toscano. Soy un hombre de leyes, creo en el Estado de Derecho y en la Constitución Mexicana. Por ello, sin ninguna duda, respaldo la decisión que tomó la Cámara de Diputados, del Congreso, de la Unión, en relación al caso del diputado Julio César Godoy Toscano. Y respaldaré absolutamente las decisiones que tomen los jueces federales en el proceso penal que se le sigue. Posteriormente, hizo el deslinde de las acciones del diputado. Esta es mi trinchera de izquierda, del lado de la justicia y del derecho. Si alguien se aparta de ella, incluido Julio César, estará en otra trinchera y no en la mía. No sería la primera vez en la historia en que dos hermanos estuvieran en trincheras diferentes. Ahora, dejemos que la justicia federal, con transparencia, con imparcialidad y legalidad, resuelva el caso. Pidió que no se estigmatice a los familiares directos de Julio César, padres e hijos. Precisamente por esto, reivindico su derecho a vivir en paz, sin estigmatizaciones, ni para ellos, ni para sus hijos, incluidos los de Julio César. El derecho penal es personalísimo y prohíbe las penas trascendentales. Dijo que desde su infancia, él tuvo que irse de Michoacán hacia Tijuana y creció en un seno familiar distinto. Me fui con mi abuela paterna a Tijuana, Baja California, donde me incorporé al seno familiar de mis tíos Aurelia y Antonio Ávila, hogar del que nunca he salido. Allá cursé los estudios de primaria, secundaria y preparatoria. No hubo sesión de preguntas y respuestas, solo saludó a cada uno de sus colaboradores y se retiró con su esposa Magdalena. Para Coasar TV, Brenda Barajas.